Buenas bandas, soy Agrobot, y el día de hoy toca hacer el análisis review del episodio número 47 de Pokémon Horizontes, en el que Liko por fin usa la tradicionalización. ¡Mano! ¡Hay batallas! ¡SUB! Pero antes de continuar, suscríbete a mi mano, si no, ¿quién más te va a traer las reviews a esta hora encima? Ahora sí, sin nada más que agregar, que comience el video. A diferencia de las reviews de siempre, hoy me vi el sub en inglés, así que más o menos tengo más contexto de lo que hablar. Ahora sí, el episodio comienza con los chicos yendo a Ciudad Pirotin, Ciudad Cortondo en inglés, y Dot está cansada porque no corre, y aquí Roy conversa con Liko, porque Liko se ve bien nerviosa, y Roy le recuerda que justamente peleó con Rayquaza, cosa que es cierto, de hecho Liko pelea con Rayquaza, con los exploradores, contra un súbito de líder de gimnasio, peleó contra Anne, pero bueno, la weón está nerviosa, pues Coco usa su olfato, huele algo, algo rico huele, Roy lo sigue, sin avisar, y ya, pues todos van. Resulta que hay una pastelería, y dicen, ya que chucha vamos a comer, y van a comer. Comen rico este pastel que resulta ser de edición limitada, aquí tengan presente eso, todos comen. Mano, ¿qué es eso? Mano, Watrell. Luego de 20 años sale Watrell por fin. Mano, yo te había llorado, yo te lloré, yo te sepulté, me acuerdo. Pero aquí está Watrell, queriéndole robar un poco de comida, fue Coco. Dicen, muy rico y todo, pero muy claro la cuenta, y justamente aparece Murdoch. Y tal como dije en el análisis pasado, Murdoch está trabajando para la líder Araceli o Katy. Pues yo tengo razón, Mano, créeme a mí, yo tengo razón. Y demostrando por milésima vez que aquí, Mano, aquí nunca fallamos. La cosa es que conversa con Dot, y nos revelan que la ropa de Dot le escogió Molly. Un detalle ahí aparte, hay un té graciosito. Todos felices, todos contentos, hasta que escuchan bulla. Y resulta que Sango estaba allí, Sango, bueno, Sandwich, Sandwich estaba allí. Y estaba molesta porque justamente los pasteles de edición limitada que comieron Lick y Roy, no están, ya solo se acabaron. Classic Sandwiches, supongo. Está loco, ordena que le hagan más. Aquí interviene Lick y Roy. Roy está por decirles que este pastel estaba rico, pero Lick lo besa. Bueno, en realidad no, pero... ¿Qué es este frame, Mano? Dígame, dígame qué es este frame. Aquí lo miran raro. Hasta Dodi y Murdoch saben que este frame es raro. Murdoch interfiere, presenta la líder. Y la líder comenta que está esperando a Lick. Por su curso, este es de Acristal. La Sandwich dice, yo también quiero pelear. Pero la líder dice, solamente puede escoger a una. Entonces Sandwich dice que va a pegar con Lick para ver quién va a pegar con la líder. Murdoch interviene, pero Sandwich literalmente le dice, cállese viejo. Lick le dice, ya que chucha vamos a pelear. Le pregunta si puede usar a T de Acristalización. Pero nos recuerda una vez más que está prohibido usar T de entre pelea de estudiantes. Por lo que la líder decide mandarlos a hacer pasteles. Y dicho y hecho están dentro de la pastelería. Se viene secuencia de pasteles. Lick hace su pastel, Sandwich hace cualquier cosa. Lo que le echa la culpa a Gleily, congela a todos. Y entonces la líder se enoja. Yo a lo largo de hacer pasteles es como los tipo bicho. Que son pequeños porque tienen gran poder. Y le recomiendas que vuelva mañana. Sango se asusta y ya pues se va. Todos comen el pastel. Y la líder le empieza a comentar que hacer pasteles es como hacer una batalla de gimnasio. Que tienes que colocar tu corazón ahí. Y bla bla bla. Lick más o menos se empila por esto. Y comienza la batalla. Sabía que ya tengo una lista por cierto. Estarán en un video o un comentario fijado. Pero la cosa es que básicamente el oso empieza a spammer ataques. Lick no hace nada por mucho tiempo porque todavía está distraído. Está indecisa. Los chicos saben que pasa esto. Hasta que en un momento Lick recuerda las palabras de esta líder. Empieza a hacer cosas. Piensa un poco más. Usa la terapia cristalización. Parece que va a remontar pero la líder también usa la terapia cristalización. Y ya con cortes furia el oso se baja al gato. Perdiendo así Lick este primer combate. Pero felizmente para Lick eso solamente es una prueba. Por lo que igualmente pasa. Y obtiene la aprobación de la líder. Ojo quiero decir esto que esta de aquí no es medalla de gimnasio. Es solamente una prueba de terapia cristalización. Y la líder lo dice al comienzo. Ya hacemos un time skip hasta el anochecer. Roy dice mira Lick hiciste bien. Está chévere. Y Lick dice gracias. Gracias Gato por perder. Y Gato dice yo quería ganar. No es cierto pero. Igual Dot también comenta. Si te hiciste bien Lick no te preocupes. Y Roy empieza a meditar y dice. El siguiente es mi turno. El siguiente me toca. Y así termina el episodio. Y en efecto en el siguiente se iba a pelear. Porque a partir de ahora también voy a contar los avances. En el avance observamos como Roy pelea primero con Nemona. Espero que Nemona gane. Porque literalmente es un full evo contra una prevo primera fase. Y si no fuera eso poco. También va a pelear contra el líder. Porque en el siguiente episodio vamos a tener dos peleas. Que rico causa dos peleas. Y ya mano ese sería todo el episodio. De ser sincero. El foco principal de este episodio es la batalla. La batalla todo lo que analicé en el video anterior. No estaba tan buena. Por lo que decae para mi el episodio. Hablando desde el comienzo. Me gustó. O sea. Llegan a una ciudad. Nos explican cosas de la ciudad. Van al punto principal de la ciudad que es la pasaría. O menos. Son cosas wholesome. Son cosas chill. Mientras nos cuentan cosas de la ciudad. Además de que sale Watrell. Vemos un personaje antiguo. O sea. Seguir el episodio me gustó. Lastimosamente siento que decae un poco en la parte de Sango. Pero eso de repetir chistes. No soy tan fan. Menos que es el equipo Rocket. De ser un gag. Que ahora Lico y Roy siempre le quitan esto. Todos los artículos de edición limitada. Pero bueno. A diferencia del episodio 44. Este enojo de Sango no me gustó tanto. El anterior enojo era un enojo pero cómico. Este es un enojo pero que no sé. No me iba a convencer la verdad. Sango no fue tan divertido en este episodio. Quizás lo más chido fue cuando llamó creo que. Punk le dice en inglés. A Lico. Es como niñata. Y a mano siento que esta presencia de Sango. Fue molesto. La verdad. Fue molesto. Aunque no niego que las caras de Sango siempre son un point. Y la interpretación de voz está. Joya. En general esperaba más este episodio. Espero que el siguiente sea mucho mejor. Y con todo esto dicho. El puntaje de este episodio para mi. Es un. 6.5 de 10. Tiene emotos divertidos especialmente al inicio. Decay con Sango. La batalla no me parece tan buena. Y el final es bastante normalito. Lo que realmente me emociona más es el próximo episodio. Ya que Roy si tiene un pique con estos brazos. Así que vamos a ver que ocurre. Y ya a mano. Te pregunto. Que te parece el episodio. Que opinas de que Lico ya ha perdido su primera batalla. De gimnasio. Bueno de gimnasio. Si no prueba. Crees que Roy pueda ganar el siguiente gimnasio. Siguiente prueba perdón. Que opinas de que ya se ha perdido su primera batalla. ¿Por qué ha salido Wattrell después de 20 años? ¿Por qué Doc tiene la peor ropa de los 3 protagonistas? ¿Por qué el gato de Lico no usa su yoyo? Cuando es un floragato. Cuando lo usó en todo el episodio este. Y no lo usas fuertemente para pelear que es la principal función. ¿Por qué? Mano. ¿Por qué hacen esto? Sigo ardido por ayer. ¿Saben qué? Voy a rellenar el video con mi ardidez. Ok mano. El gato. Es un pendejo. Es un pendejo el gato. Evoluciona Floragato. En su episodio debut. Usa el yoyo. Para rescatar a este Fuecoco. En el siguiente episodio contra Ann. Usa el yoyo. Para desarmar a Oshawott. A Dewott. Está bien que Lico pierda. Pero el gato no usa el yoyo. Usas el yoyo para jalar a Lico. Usas el yoyo para jugar. Pero en esta batalla importante. Solamente usas el yoyo por usar hoja mágica. Movimiento que también usabas. Siendo este espriegatito. Y sin necesitar el yoyo. Ese combate no me gusta. No entiendo el punto de hacer evolucionar este Floragato. Si no va a esplote de yoyo. Que es el principal gimmick. Por ejemplo. Hablando de Pokémon Jornys. Cuando este Farfetch evoluciona a Sirfetch. Y gana un escudo. ¿Qué hacen los escritores de las batallas? Vean mil los dos del escudo. ¿Qué si pato surfea? ¿Qué si destruye cosas del campo? ¿Qué si se cubre? ¿Qué si rompe barreras con el palo? No sé mano. Usa mucho con el escudo. Ya que después de todo el Pokémon se basa en sus armas. Y en ese combate. Sentí que si cambiamos a Floragato. Por espliegatito. Sería lo mismo. Bueno. Sigo ardido. Me pasará. Espero mucho en el siguiente episodio. Felizmente no la pueden fregar tanto con Fuecoco. Porque Fuecoco no tiene armas. Y espero un combate medianamente decente. Antes de venir me quiero destacar algo. Que justamente. Yo pensé que el combate iba a durar 5 minutos. Y me sorprende que le dieran justamente medio episodio a este combate. Está bien. Lo rescato. Está bien. Te respeto por eso Pokémon Horizontes. Por hacer algo que hacían antes. Pero te respeto por eso. Gracias Tomiyasu. El Tomigot. El Dios Tomiyasu. Ahora sí. Sin nada más que sí. Me despido. Adiós.